Vamos por otra perra caja de toallas femeninas Y aquí se siente más vacía así que yo creo que puedo meter el cútero Sin miedo a la muerte Vamos a ir En lo que corto un cómic, lo dono Ni pedo Ahí está Y tenemos más Son puros pasta ¡Uah! ¡Loco! Con razón pesaba tanto esta caja Y vendaba deslocados ¡Uh! No, no es cierto, ahí hay unas pasta blanda Y aquí más pasta dura Lo bueno es que vienen abiertitos como para el video ¡Qué buena suerte la mía! Pero son pastas muy gruesas, ¿eh? Ah, pues con razón es el Avenger contra X-Men Esta pastadura es la primera vez que lo tengo en la mano Tiene del 0 al 12 y el point 1 número 1 Tiene un costo de 380 pesos ¡Buenísimo, eh! Si está grueso, nunca lo había tenido en mis manos Siempre había visto el parte 1, parte 2 O el ómnibus que trae los números perdidos Pero nunca había visto el 1, el 1, el 1 Bueno, no, completo, perdón ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Tenemos Wolverine en el Migo Público Wolverine en el Migo Público no son tantos tomos ¿Por qué está tan grueso? Recopila del 20 al 32 ¿Así que tiene más que solo en el Migo Público? Pues, ¿qué tiene? No había disfrutado tanto Wolverine Bueno, voy a ver el índice de este tomo Porque no sé, creo que nada más tenga en el Migo Público Tiene... Oye, pues yo creo que estoy mal Y en el Migo Público es más Pero yo recuerdo haber leído no mucho a Durapas Cuando salió por parte de Televisa ¡Qué cool! ¡Qué cool! La neta que yo sí me quedé corta Está muy chingón eso Se ve muy padre Se ve muy padre No, pero miren esa perra portadita Bueno, esto mira que hago muy perra como portada No, hombre, se los compro más rápido Aunque sí es medio engañosito, ¿no? Porque es Romita el que dibuja Igual no está para nada mal Las secuencias de acción le quedan muy bien a Romita Deadpool vs Marvel Zombies Perdón, Super vs Marvel Aquí no nada de Marvel Zombies No es Deadpool contra el universo Marvel Nada más es Deadpool recopilándose en varias batallas Como por ejemplo Redpool contra X-Por Deadpool contra Thanos Deadpool contra Carnage Hombre, Carnage también se vende por separado Y el de Hawkeye contra Deadpool No es nada de Marvel contra Deadpool Y Deadpool mata al universo Marvel Ese es un bait muy recio que hace este cómic Sí está gigante y así No recuerdo haber leído tantas Pero están medianas Están medianas las historias El Astoryship X-B en Vol. 1 Y ahí quedó Vol. 1 Ya vale madre Si querías el 2 No existe Y no va a existir The Ultimates A mí nunca me gustaron los Avengers Pido perdón Pero Dicen que Ultimates es joyita Dicen las lenguas Eternals Muchas razas pedían Eternals Pero del Kirby ¿Era de Kirby? Era el Kirby yo creo Nos pedían un Eternals Más viejito así Nos pedían Pedían y trajeron la de Game Man y Romita El problema es que Aquí la raza no quiere tanto a Romita Que digamos Avanzaron mal Fueron mal Por ese camino yo diría Pero pues quien sabe Cómo está la onda con imprimir historias Spider-Man Los dos chamacos Peter y Miles Este ha salido en grapas En tomo chiquito En tomo grande Pues bueno Hay pa'l que quieras Había New X-Men Oye pues sacaron muchos X-Men Pero nomás Uno Hasta en X-Men Murder and Genesis Uno New X-Men Uno No nada Ocupamos un ómnibus Ocupamos un perro Omnibus Un perro Así que digo Esto chingada madre Son mil quinientos pesos Pero están muy bien Eso ocupamos The Wake Black Label ¿Lo leemos o no lo leemos? No lo sé Es que Scott Snyder Y Zin Murphy Zin Murphy Dibuja bonito No me van a dejar mentir Se dibuja chido Yo yo quisiera dibujar Como hace White Y tenemos Pastas blandas O no No si Pura pasta blanda Y vamos a abrir Más despacio Porque Más delicado A ver Visturriando Ni tiene filo Ya está Este putercito Pero hoy la llevamos Y todo bien Todo esto Usado Hay historias Que esta persona Si se deshizo Y de que me quedo De que chale Pero en sí creo que Es un cómic regular Son Así que todo bien La neta sí Si está priorizando Todo bien Algunos de estos Sí los veo Completamente Pasables O que hay ediciones Que están mejor Y que pues Si le alcanza Pues que se vaya Por ellas Como por ejemplo Aquí vemos un Máximo Carnage Acaba de salir En pastadura Pues vete por el Pastadura Al cabo Que son como 120 pesos más Pues ya que Ya sí te estás Gastando un Lineral La casa en el agua A mí me llamó Mucho la atención Por la portada Ahorita Ahorita la van a ver Miren Hasta que portadona La neta Me hace muy perra Y Aquí hay un Avengers De sonidos Esto sí es como Que clasiquito A ver si se me hizo chido Cuando lo leí Porque Ay Pero no me gustan Es Avengers Tío Pero Pero era de lo que había Cuando recién Empecé a comprar cómics Avengers Fuga Me Cayo con los Avengers Porque no les Dark Avengers A estos Yo sí los empecé A leer Porque Como me mamaba De Iken Este Aquí este Wolverine No pues leía Los Avengers Los Darks Porque salí Este güey A ver Tenemos Shadowland Alguien se hace Con Bueno Dar de ver Si hace mal Más fácil De explicar Con la mano Con la mano Con el pie Con el pie De las torturas Niñas Y la mano De Marvel Sí ¿Sí verdad? Ay no Esta dislexia No me deja Pecados del pasado Uy ya no es canon Gracias a Dios Gracias a todos Los Fuentes de Spiderman Que nos fueron Escuchados Pecados Ya no es canon Emocionante Emocionante Ah chingones Última de Spiderman La muerte de Spiderman ¿Cuántos tendrá? Tiene Última de Spiderman De uno al Tiene Tiene toda la muerte De Spiderman Y todos los Fallouts Que son Pues el origen De Miles Ah pues está bien Creí que estaba Más mal Pero pues está bien Si uno había tenido Los fallouts A la mano Nada más había leído La muerte Está bien Lo tiraba más Antes House of M House of M De Grandes Eventos Y también este es otro De los que acaba De salir en Pastadura Así que mejor El Pastadura Para que lo imprimen Tanto Ya basta Pero bueno Maximum Carnage Está muy chile Esta portada A mi me gusta Me gusta Me gusta Pero que trae Trae A mi sigue Spiderman Si la trae Aparte trae Un límite Y huevos No no Si trae Si trae Todo esta chile Trae extra Quien sabe Y otras dos Grapitas Batman Muerte Por diseño Mira Aquí está Por atrás Y John Constantine Muy bien Ciudad de Demonios Esto es todo lo que salió En este paquete Vamos a hacer Una recopilación De lo que salió Mucho de eso Ni siquiera Lo he leído Así que Me disculpo Y me abstengo De hablar Porque Nomás hago mi opinión Como Coleccionista Como edición Pero bueno Tenemos Hellblazer Ciudad de Demonios Voy a ver Si puedo Acomodar La cámara Que me favorezca Más el acomodo Lo siento Uy Se le ve La patita Al triple Y Ahí está Ciudad de Demonios Todos estos Me hace que Están bien Este es de Hellblazer Se me hizo chilo Lo único que se me hizo apagado Fue el dibujo Pero igual estaba acostumbrada A otras cosas Con Hellblazer Pero Es entretenido Este vato Está bien loco Batman Muerte por diseño No No he leído Nada de esto Así que Todo bien Maximum Carnage Sí Aunque siento que Pasó lo mismo Que con Borna Game De repente Empezaron a meter Mucho personaje A lo loco Si me acuerdo Del videojuego Y pues Siento que Capaz si fue a la par Para vender más Pero bueno House of Fem Ahorita hay un Pastadura Honestamente Ninguna edición Se me ha hecho Tan padre De House of Fem Así que la que te encuentres Date Última idea Spider-Man A mí me encanta Esta historia La neta Se me hace muy padre Es de esos Pues ya sabemos Que los superhéroes De Marvel Se mueren cada Tres años Y reviven A las dos meses Pero Hay de muertes a muertes Siento que esto Estuvo muy chila Y pues bueno Pecados del pasado Ah no Que le gusta Algo chido Es del dibujo Pero bueno Si quieres conocer Algo chistosísimo Leer pecado del pasado Ya dije que no Vente que pa' qué Shadowland Me han dicho Que es pasable No de mi opinión Dark Avengers En mi punto de vista Es divertido Es divertido Porque es un desmadre Nadie sabe qué hacer Tampoco Norman No es porque es el nuevo Patrón de los Avengers Siento que es un desmadre A mí se me hacen muy padres Avengers de sonidos Y Avengers fuga La linda casa en el lago Que me llamó mucho la atención Pero No le sé No sé qué vaya a pasar con esto Bueno igual es de DC Puede que lo continúen Pero ni siquiera sé si está chido The Wake Tampoco nunca lo he leído De New X-Men Pues es que todas estas ediciones De X-Men Los X-Men Son muy cargados De historias O sea si hay historias Que puedes leer independiente A ver Todos unos runs Completos Pero No 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 Todo lo que diga Volumen 1 de Marvel Que haya sacado Smash Yo diría que pásalo Porque No lo vas a completar Porque si quieres Tener unas buenas ediciones Mejor Busca algo en inglés Acabo de pasar dos De Eternals Y de Spider-Man Que se me hacen como que esos cómics Como para regalar Pero de Eternals No lo sé La neta Yo si no En este No soy fan del dibujo Ultimates Este si está chiquillo Este si es colección De que es la historia Menos completita Al menos que lo principal Astonishing Como les digo Todo lo que es de X-Men Volumen 1 Ya no se va a completar Así que abstente a eso Deadpool vs Marvel A mi se me hace Que este es como entretenido Un regalito Para un fan de Deadpool Pero Nada fuera de otro mundo Pues personalmente no Si critico mucho A Deadpool Porque hay cositas Que me divierto mucho De él Que me encantan Como personaje Pero esta historia en si Por relleno para vender Pero pues si está Con la colección Y por el precio O sea que es De menos de 400 pesos Es un montón de historias Así que No sé Está bien El enemigo público El enemigo público Está chilo Siendo que es una tramita Del Wolverine Que como que también Se ha quemado varias veces El que Wolverine Se vuelva malo Pero a mi personalmente Me gusta Y los dibujos de Romita Cuando son muy dinámicos Se me hacen divertir Aparte yo soy muy Muy fan de Wolverine No confío mucho En mis críticas Porque nomás lo veo Diego Joya Y Avengers contra X-Men No sé Cómo esté el arco O sea yo nunca me leí Esta historia Las historias largas Me dan flojera Pero pues Si aquí viene En su gran mayoría Yo diría que sí Que sí es buena Opción comprarlo Porque es difícil De coleccionar Si me voy mucho Al punto coleccionista Y pues ya Eso es todo Todo lo que se compró Fueron varios Varios comunes Esta sí Fue un bonchezón Pero bueno Ahí está Aquí abajito Está la cajita de comentarios Para lo que quieran opinar Lo que quieran corregir Etcétera Etcétera Todo se acepta A veces contesto Y ya Eso sería todo Espero pasen un bonito día Recuerden tomar agua Y si pueden donar sangre Que se ocupa mucho Bye Bye